Bueno, la Delegación Presidencial Provincial de Osorno ha participado en al menos cuatro instancias en la provincia con los distintos servicios públicos que están involucrados en el proceso de elección del 4 de septiembre. En este sentido, comunicarle a la comunidad que se puede señalar que al menos existen dos momentos importantes en materia de seguridad. Uno, lo que sucede en el local de votación que está a cargo del Ejército de Chile y lo que sucede fuera del local de votación que es, no es cierto, de responsabilidad de carabineros. En ese sentido, en la provincia de Osorno vamos a tener aproximadamente desplegados 300 efectivos de la fuerza policial en las distintas comunas. Bueno, en relación a las recomendaciones, es importante vecino o vecina informarse con anticipación dónde me toca votar y la mesa donde tengo que sufragar. Y obviamente que hay que recordar a la comunidad de que todavía estamos en pandemia, por lo tanto es importante poder tomar las medidas de seguridad para poder ir a votar con absoluta tranquilidad este 4 de septiembre.